Y muy buenos días familia bonita y es lunes, cargados de energía para darles una semana y sobre todo unas dos horas Con mucho contenido, mucho entretenimiento y sobre todo con mucho amor y respeto para el derecho Claro que sí, con la mejor actitud y la mejor positividad Y muy buenos días chicos Buenísimos días familia querida dorada chicos, producción todas Estoy muy feliz porque ya es lunes y miren yo me quedé en la onda de que quiero seguir recibiendo el equinoccio aquí en blanco Y es que estamos muy contentos porque hablando de eso les tenemos un material pero más adelante les estaremos platicando Mientras yo los saludo con muchísimo gusto, muchísimo amor Espero que se queden con nosotros estas dos horas llenas de diversión Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el 10.1 Y les iba a decir los canales pero la verdad es que Easy, no me acuerdo Easy, Super Cable Easy, Super Cable, Cable Sur Exactamente Es el 9, 10 y 11 Estamos en Super Cable por el canal 9 En Easy por el canal 10 Y en Cable Sur por el canal 11 Es que mis amigas como lo ven todos los días se los saben excelente Y en nuestras redes sociales por supuesto Y en nuestras redes sociales como YouTube o Facebook si ustedes están en Home Office y van en el carro Con cuidado claro por supuesto Pero pues les voy a dejar ahí un ladito para que no se pierda de todo el programón que les tenemos el día de hoy Chicos, buenos días Buenos días mis Sofía, bienvenidos Pues bueno ya lunes arrancamos la semana Estamos, estamos Yo no me abejorro entonces Cuidado porque si usted quiere un abejorro o si usted quiere un pistachón zig zag Pero si, que hoy no tomo coca Ay, vámonos Ay, buenazo Refresco Bebida de soda Pato Pascual Los dos que están con Dacro y Lunes y yo también estoy muy emocionado Yo digo que te tienes que ir a checar No, no es nada amigo O sea, se ha sentido frío No es doctor, compañero Nadie me da calor Ay, no Era todo sufrido Oigan, pero bueno Ahora siento como que el calor aquí de familia que me siento con ustedes hoy arrancando lunes Y con toda la familia que nos está viendo allá porque hoy tenemos programación sensacional Así que quédate con nosotros estas dos horas de contenido increíble Porque tenemos chismesito, tenemos noticias, tenemos entrevistas Y una sección muy importante para arrancar yo creo que el lunes que es siempre, siempre necesario tener actividad física Así que si te descuidaste el fin de semana no te preocupes, ponte el tiro aquí con nosotros Porque hoy tenemos la sección de fitness o vamos a ponernos en actividad física Exactamente, muy buenos días Seguimos recibir el equinoccio de la mejor manera De verdad que te cambie el día cuando amaneces temprano, vas a la playa Ves el increíble paisaje que es cuando sale el sol De verdad es algo increíble Y agarrarnos de energía y bueno, transmitiéndosela hacia ustedes Todos aquí en equipo Con un bonito sentimiento que va desde el corazón En el patio, una piedrita pero que sí natural Y carguenla de energía Y esa energía se va a quedar ahí en su casa Entonces, bueno, vamos a hacer un saludito al sol Para agarrar energía que va saliendo nuestro señor sol Y a recibirlo con todo este amor que se merece nuestro señor sol Oigan, y ahorita también les voy a explicar Por qué es el solsticio de la primavera Entonces vamos a hacer, nos vamos a extender Para hacer un saludo al sol Y ahorita vamos a interactuar Y les voy a explicar por qué se hace esta ceremonia Por qué es tan importante todo esto, ¿ok? Namasté, excelente día y empezamos Para recibir nuestra primavera Cargándonos con el señor sol Que se ve precioso, está saliendo Y bueno, a cargarnos de su casa Nuestro señor sol a brillar Precioso, nos está dando aquí directita mente Y estamos todos muy contentos de recibirlo Y vamos a levantar nuestras manitas Para recibirlo con las palmas Hacia el sol Recibiendo, cargándonos de energía Y pensando, atrayendo Todo lo positivo desde nuestro corazón Y conectándonos con nuestro interior Cerramos los ojos Damos una inhalada larga, lenta y profunda Desde nuestro corazón Hacia su corazón Nuestra alma saluda a su alma Con toda esa bonita energía Y cargados con el señor sol Recibiéndolo el día hoy 20 de marzo del 2021 Namasté ¡Qué bonito! Fue una experiencia chicos La verdad la disfruté mucho No me pesó la levantada Ya cuando estábamos ahí Y recargamos esa energía Porque literalmente Eso fue a lo que fuimos Esa energía, esa vibra Mira, mira Ahí está bonita Y eso que me levanto todos los días Bien temprano Pero esta vez fue un poco más Pero la verdad es que Estando ahí valió totalmente la pena Nos estábamos muriendo de frío Sinceramente Yo me estaba muriendo de frío Pero ya está No hay unos en el áge La verdad es que En lo personal Yo tengo una conexión Muy muy especial Desde la mañana Continué mi día Y lo continué como que excelente Lo terminé súper bien Me encantó Yo veía que en la mañana Veía a las personas Como que venían con sueño Y ya venía con toda la actitud Y de hecho el día me duró Como que aún mucho más Tal vez porque me levanté más temprano Y aparte con esa energía Bueno, es que ahora que lo mencionas Recuerda que el solsticio de primavera Es la noche y el día duran lo mismo Entonces es lo más largo Por eso me siento más largo Más largo Pero bueno Exactamente Me llenó mucha energía Estar con el mar Sí, ya lo dijo O sea, ya lo dijeron mis compañeros Realmente Dije, estela levantada Estando ya ahí A las 5.30 en punto de la mañana Que comenzamos Toda esta cuestión de este ritual No ha conocido el mar de hecho Todavía no Oige Mis compañeros Esto fue lo que vivimos el día sábado Totalmente con mucho amor para ustedes Y bien, ¿qué les parece? Si nos vamos a un corte comercial Que regresamos con más Porque esto es Ciudad Actual Estamos de regreso en Ciudad Actual Y miren Hoy vamos a hablar de un tema Muy importante Que ya vimos que a la gente Les gusta mucho El tema del día de hoy Es relaciones destructivas Y para esto Por supuesto Está con nosotros Nuestra psicóloga de cabecera Claudi Piña Claudi, bienvenida Hola, muy buenos días Como es que nos estamos autodestruyendo Pero ¿Cómo podemos identificar Cuando estamos teniendo Una relación destructiva Ya sea con nuestro novio Con nuestra mamá Con nuestra abuelita Con quien nosotros queramos Sabes, muchas veces Hay personas que nos dicen Me siento incómoda Me siento inquieta En esta relación No me siento comprendida O no me siento entendida O estoy sintiendo Que esta persona Me está haciendo infiel Entonces solamente Nos estamos viviendo De suposiciones Que era de lo que habíamos hablado De lo que habíamos hablado anteriormente Como muchas veces Estamos suponiendo con esto Y que no es lo que yo Nosotros mismos Vamos a caer En que una pareja Puede ser infiel Si no estamos a gusto Con nosotros mismos En pocas palabras Pues eso no lo vamos a reflejar En nuestra vida diaria Pues mucho menos Con las personas Que nos relacionamos Claudia Las relaciones conflictivas Más comunes Que los podamos ver ¿En quiénes se dan? Aparte de la pareja Aparte de la pareja Lo hablamos Sin darnos cuenta Lo hacemos inconscientemente Así es ¿Y cómo le podemos hacer? Principalmente Pues ya nos dijiste Que trataron primero Nosotros mismos Pero ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? Ya que identificamos Ahorita a lo mejor en casa Y dice Alas Si estoy teniendo Una relación conflictiva Y no me habías dado cuenta ¿Qué podemos hacer Para cambiar eso? En este caso Yo lo veo mucho En terapia de parís Se dice Alas ¿Por qué Él es así conmigo? ¿Por qué mi jefe es así? ¿Por qué mi mamá es así? Pero no nos damos cuenta De que tal vez La del problema Somos nosotros mismos Entonces Ahí es donde entra El conflicto Hay que tratarnos Primero a nosotros Y para esto ¿Qué recomiendas hacer Aparte de ir a terapia? Obviamente Claro Fíjate Muchas veces Escucho a personas Que nos dicen A veces tengo ganas De ir a hacer pipí Pero me aguanto Muchos problemas Solamente de que Ay no sé Estoy en una junta O algo así Y tengo que esperarme Porque si no va a arreglar Pero trato de que no Porque eso trae problemas Exacto Sin darte cuenta Tú Porque me ha pasado Digo yo que soy mujer Y muy vanidosa Por cierto Cuando no sé Uno se siente bonito Que todos los días Nos debemos sentir así ¿Verdad? Que también es un trabajo Para personas que Padecen pues De bajo tu estima Sé que es una lucha constante Pero sí Cuando uno se chiquea Así solo A sí mismo Pues como que la vida Cambia a veces Hasta el panorama De otra manera Exacto ¿Y cómo puedo cambiar Toda esta destrucción? Como tú dices Reprochamos Es que no tienes tiempo Es que me hablas así Es que Y no sabemos ¿Y tú qué estás haciendo? O sea ¿Y tú qué estás haciendo en esa relación? Que digas Ah bueno Yo estoy dando todo de mí Y no lo recibo Bueno pues ahí es de como Ya hay que alejarnos Pero primeramente Pues pregúntate ¿Qué estás haciendo tú Por esa relación? Y que lo vemos en redes sociales Muchos de esos temas Comparto esa situación Comparto ese sentimiento ¿De una relación destructiva ¿Es lo mismo a una relación tóxica? Eso sí Es lo mismo Sí Nada más que ahora Ya le llaman tóxica Exactamente Porque ahorita Lo que está de moda Es lo tóxico Lo tóxico Y quienes no han pasado Por una relación tóxica No saben de lo que están hablando Nada más ahí como que Exacto Ven lo bonito de Facebook Que si el buchón Y que si la camineta No es cierto Eso no existe Eso no existe Esa es esta enfermedad Pero bueno Claudia muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a ti Sofía Siempre nos traes temas Bien interesantes Recuerden que ella La mayor parte de lo que platicamos aquí Los suba a sus redes sociales Así que recuérdanos Cuáles son tus redes sociales Ok Búscame Claudia muchísimas gracias Nuevamente Y pues nosotros vamos a hacer un corte comercial Y regresamos con más A Ciudad Actual Ya estamos de regreso En nada más y nada menos Que los espectáculos con Sofía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sofía Es que si les dijera Que me estaba diciendo Detrás de cámaras Pero yo Estamos muy contentos Es que es muy difícil Concentrarse Oye Y de hecho El día de hoy La sección Estuvo conmigo ¿Eh? Yo que te he hecho Pero muy contenta De estar aquí contigo amigo Y sí Efectivamente Pensaron en mí ¡Gracias! Muy bien ¡Gracias! A ver Dime cuál es la primera A ver si alcanzas a leer No es cierto Y es que mira Dua Lipa en México Otra vez Tengo limpia Tengo que decir algo Pero me callo Me callo ¿Qué traes? A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo también tengo para que Yo no te estoy atacando Tiene todavía el soporte De todos sus fans Que son No solo en esos tiempos Sino pues a lo mejor A un hermano más pequeño O a una mamá O algo así Es admirarse cuando Pueden seguir con su carrera Porque mucha gente Claro, claro Eso es lo más importante Como ella lo dice Tomarlo como motivación Lo hago por él Y ahora le voy a echar más ganas Eso es una manera Perfecta para llevar todavía El duelo Exactamente Yo le di No quisiera pasar esta nota Y creo que concordamos en esto A ver, dime, dime ¿Quién es? Es más ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Por qué son así? Se trata de Ya me despeiné Se trata de Frida Sofía Bien especial Ay, sí Todo lo que se dice de él De que es bien feo Bien así Ay, sí Ay, no es cierto Si yo lo quiero con todo mi corazón La verdad es que sí soy así Pero lo justo No, no Soy Tira mucho rollo Tira mucho rollo Hay que verse uno mismo primero Y bueno, sí Estos fueron los Los chismes Muy buenos chismes Muy buenos chismes Siempre es un agasajo Estar contigo Ya que tú eres Claro, yo lo sé A ti miraban la lengua No, sí Difícil concentrarse Pero Le pones y nos damos Un corte comercial Y regresamos Sí, porque ya me pongo nervioso Vámonos Y estamos de regreso Aquí en Ciudad Actual Y chicos Ya llegamos al final Del programa En este programa con ustedes Arrancamos la semana De la mejor manera Con la mejor actitud Por supuesto Seguimos con toda la programación Del 10.1 Ahora nos vamos A Heraldo México Pero regresamos En Noticiero Contraste A la 1 De 1 a 2 de la tarde Por supuesto con Rebeca Y con su servidora En el pronóstico Gracias por estar con nosotros Un besote Y nos vemos mañana Gracias Gracias así es Gracias por su confianza Por dejarnos permitir Entrar a sus hogares O a la pantalla De su celular Ya lo sabe Lo hacemos con todo el amor Y toda la pasión del mundo Nos espera Un programa maravilloso Así es Y me encantó Y compartirlo Con ustedes Recuerden que mañana También recuerden Que la energía positiva Y la actitud Es lo más Estamos canal 10.1 Tampico También en TikTok En Instagram Y en Twitter Para que vean Más contenido Y información Que le tenemos Para toda la semana Chicos Exactamente Les deseamos Un maravilloso día Que todo lo que realicen Se les logre Y nos vemos mañana Martes Porque esto es Ciudad Actual ¡Vámonos!